Cada valle, montaña y municipio de Colombia tiene una historia llena de fortaleza y dolor. Hasta cada uno de estos territorios llegó la Comisión de la Verdad. Verdad a Voces, un legado para la no repetición. Bienvenidos, yo soy Diana Gil, esto es W Radio Digital y esto es Verdad a Voces. En los últimos cinco años, los investigadores de la Comisión de la Verdad han recorrido el país escuchando las voces de víctimas y victimarios. Horas y horas de entrevista que hacen parte de la construcción de un relato que nace como resultado de contrastar las diferentes versiones de los hechos que ocurrieron en nuestro país durante el conflicto armado. Su trabajo y rigurosidad son pilares esenciales de lo que será este documento final, este informe final que título por título recopila esas voces que ellos fueron a escuchar a las regiones y que intentará explicar las causas de lo sucedido, una herramienta que se convertirá en un legado para la no repetición. Bienvenidos. En el ABC de las Voces en la Comisión de la Verdad, lo que será el informe final continúa hoy con un viaje por los municipios, veredas y corregimientos del país, hasta donde llegaron los investigadores de la Comisión a escuchar estas historias de dolor, resistencia y fortaleza que muchos colombianos tuvieron que vivir al enfrentarse a la guerra. Para conocer más sobre este viaje por la memoria histórica del país, nos acompaña Diana Brito, directora de gestión, conocimiento de la Comisión de la Verdad y Eddie Santiago Gutiérrez, uno de los investigadores. Doctora Brito, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias Diana, a ti y a toda la audiencia. Doctora Brito, para empezar, por favor cuéntenos cómo ha sido este recorrido durante estos cinco años de trabajo en todos los rincones del país. Vale, pues nosotros iniciamos la comisión. Este crea, digamos, empieza oficialmente su trabajo de recolección de información en noviembre del dos mil dieciocho y desde ese momento hasta hoy, a pocos días de presentar el informe, pues ha sido una tarea realmente extenuante, muy conmovedora y, bueno, en la que tenemos toda la esperanza para mostrarle al país no solo la terrible tragedia que ha sido la guerra, sino poder, ojalá, empezar a reflexionar sobre los caminos para salir y cerrar rotundamente ese capítulo de más de seis décadas en este país. Así es, y como les decía, Edi Santiago Gutiérrez, uno de los investigadores, también nos acompaña en el día de hoy. Señor Gutiérrez, bienvenido hoy a Verdad a Voces. Cuéntenos para usted cómo ha sido esta experiencia escuchar, valga la redundancia, a todas estas voces llenas de tanto dolor, incertidumbre. ¿Cuál ha sido su experiencia? Diana, buenos días, gracias por tenernos acá. Ha sido una experiencia sin duda muy enriquecedora, creo que yo concuerdo con Diana que hace cinco años de trabajo en la salud supremamente. Ha estado lleno de muchos aprendizajes, solo de la comunidad, también a nivel personal, hemos tenido, como bien decías, la oportunidad de escuchar como un sinnúmero de experiencias, un sinnúmero de relatos, sobre todo como un sinnúmero también de historias, un poco de lo que ha sido el país, de lo que ha atravesado, y creo que eso es un poco como el valor agregado y el potencial de lo que va a sacar la comisión. Doctor Abrito, dentro de su equipo hay gente muy joven que tuvo que vivir situaciones en momentos muy álgidos del conflicto. ¿Qué le cuentan ellos? ¿Cómo vivieron este recorrido por el país? Pues fue una tarea maratónica. Nosotros durante el año 2019 estuvimos iniciando, digamos, todo el proceso de recolección de información, entrevistando muchísimas personas a lo largo y ancho del país, para conocer su experiencia y en sus propias voces lo que significó todo este tiempo que ha estado el país en conflicto armado y en guerra. Esto significó entonces que fuimos a los lugares más recónditos, escuchamos a todas las personas y obviamente tuvimos un equipo de profesionales muy comprometidos y comprometidas con la tarea, que obviamente también tuvieron los impactos y los rigores, no solo de estos viajes extenuantes, sino de escuchar tantas historias tan duras, tan dolorosas, que por más que estén en un gran entrenamiento, no solo para cuidarse a sí mismos y a sí mismas, pues también cuidar a quienes nos contaban estas verdades, pero fue un trabajo muy duro. De hecho, luego nos recibió el 2020 con la pandemia, que nos implicó un giro y un cambio en toda la metodología de recolección de información, pero yo creo que hemos logrado, en medio de tantas dificultades y dificultades, hacer un trabajo riguroso, un trabajo serio, escuchar todas las voces. Entonces, es importante señalar que para hablar con la comisión era un asunto voluntario. Todas las personas que quisieron voluntariamente hablar con nosotros lo han hecho y pues tenemos en este momento el resultado de más de 14.900 entrevistas que se traducen en que hemos escuchado a más de 27.000 personas a lo largo y ancho del país, porque algunas de las entrevistas eran colectivas. También recibimos aportes de muchos órdenes, por ejemplo, informes, casos que nos trajeron entidades, personas, organizaciones, universidades. Entonces, yo creo que este trabajo durante todo este tiempo, con el entusiasmo, el compromiso de nuestros colaboradores y colaboradoras más, el apoyo que recibimos desde fuera de comunidades, organizaciones, cooperación internacional, muchas instancias, incluso del Estado, pues esperamos mostrarle al país un informe que sea suficientemente esclarecedor de lo que nos pidió el mandato. Todas estas voces han sido recopiladas capítulo a capítulo en un informe final. Ahora quiero invitarlos a escuchar la voz de Roberto Carlos Fuentes, quien estuvo en uno de estos encuentros presenciales públicos y contó su verdad. Mi nombre es Roberto Carlos Fuentes del Toro, soy de la Serranía de San Lucas, mi cédula de ciudadanía se registra en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar. Esa extensión de tierra tiene aproximadamente 16 mil kilómetros cuadrados y es toda la que conforma la Serranía de San Lucas con los municipios de Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa, entre otros. En el año de 1980 mi padre me llevó a esta región, tenía la edad de tan solo cuatro años. Él toma la determinación de llevarse a sus hijos para esa región porque era minero de esa zona, era uno de los primeros colonos que llegó al sur de Bolívar. Desde muy niño me fui adaptando a la región, dado que es un paraíso pese a la violencia que ha pasado en esta región, rodeada de ríos, montañas. Mi abuelo me enseñó a meditar con la naturaleza, el cual hizo de mí una persona noble que nunca buscó la violencia. Mi padre ensaya conmigo si iba a ser inteligente para el estudio y me pone a estudiar el kinder en la vereda del Diamante. Le pasé el kinder, le pasé la primaria, pero como no pasé primaria, me dijo, mijo, yo no voy a perder mi tiempo con usted, usted no puede estudiar, porque por acá no están los recursos necesarios. Mejor dedíquese conmigo a trabajar. Sí, me puso a trabajar, pero entonces me le fui volviendo rebelde porque yo miraba que los niños tenían, los otros niños como yo tenían derechos, pero yo no los tenía. Pero rebelde en el sentido de desobedecerle mucho. Cuando cumplo la edad de los nueve años, ya en la época de los noventa, tomo la determinación de irme de mi casa. Me fui, cogí mis cositas, las eché en una lona y cogí por esa montaña arriba y salí por ahí unas minas que limitan con remedios Antioquia. Después de estar allá, me encontré con unos aserradores y me dijeron, este es el hijo de Julano, vamos a ayudarlo. Quédese con nosotros, ayudanteándonos, ayudándonos a aserrar. Me fue muy bien con los aserradores, me trataron muy bien, pese a ser un niño, pero entonces se acabó la madera del abarco, a lo que ellos se dedicaban, ellos aserraban madera de abarco. Después de que se acaba esa madera del abarco, comienzan a sembrar coca. Comenzaron las siembras de coca en el sur de Bolívar. Entonces ya cogimos la labor como raspachín, comencé a ganarme la vida como un raspachín, o sea, un niño raspando coca, pero pues sin la oportunidad de estudiar, como les digo. Señor Gutiérrez, es prácticamente imposible no conmoverse con estas historias, y como estas, hay muchas. Seguramente hay alguna especial que usted nos quiera compartir en este momento. Diana, pues mira, sí que escuchando precisamente a este testimoniante, digamos un poco reflexionando también, Kai cuenta un poco como del rol de la comisión en como ayudarnos un poco a salirnos de nuestro lugar común, como a salirnos de lo que entendemos, de lo que es muchos temas en Colombia. Una de esas es la infancia precisamente. Recuerdo una persona que entrevistó en la comisión que era un integrante de las FARC, pero que digamos en el proceso de entrevistar en la comisión tratamos de hacer como una construcción más completa de la historia de vida de esta persona. Entonces, digamos, no nos limitamos a preguntar qué fue lo que realizó dentro de la organización, sino cómo era su vida antes, cómo era su vida familiar, cómo fue su llegada a la organización misma. Y esta persona que pertenecía a las FARC me contaba algo muy parecido a lo que contaba el señor Carlos Isquera, fue Raspachín desde los siete años. A los siete años, a los seis años se vuela de la casa y a los siete años llego al oriente del país a raspar coca. A mí se me, digamos, como que en ese momento me impresionó mucho, pero se me hace una cosa muy distinta de las distintas realidades que pasan en el país y de las distintas maneras de entender la vida. Muchas veces como que en la comisión discutíamos como una infancia campesina es muy distinta a una infancia citadina, por así decirlo, y cómo, por ejemplo, los niños en la ciudad alcanzan a ser niños por mucho más tiempo, pero en cambio en el campo como que tienen que estar desde muy pequeños tienen que ya cumplir labores adultas. Me recordó esta historia, claro, esta persona después ingresó a la organización, tuvo roles importantes, hizo un aporte a la verdad acerca, como digamos, de los hechos en que estuve involucrado, pero es un poco, se me hace, es un poderoso pensar en la posibilidad de cómo estas historias están atravesadas en todo el país y ese es un poco también el rol como de la comisión de dar luz sobre estas cosas que nos han pasado. Doctora Brito, parte importante participó, fueron las comunidades indígenas, las comunidades indígenas participaron en esta recolección de voces de la verdad. Yo me atrevo a decir que la totalidad. Uno de los enfoques importantes que tuvo la comisión fue el enfoque étnico y todo el proceso empezó no solo en La Habana, que obviamente nos dio el mandato de que este tenía que ser un enfoque al que le pusiéramos especial atención, sino que nosotros a comienzos del mes de, a finales de 2018 y comienzos del 2019 hicimos un gran proceso de consulta previa con los pueblos étnicos, no solo indígenas sino afros y romas y esto definió primero que el acercamiento era un acercamiento especial, cuidadoso de su posmovisión en sus propias lenguas, sintomas y con un acercamiento que tenía que privilegiar digamos cuidar y preservar su propia cultura, no irrumpir digamos de manera brusca hacer unas entrevistas que nos pudieran realmente ceñidas a las condiciones que los pueblos étnicos consideran son las necesarias. También tuvimos una dirección dedicada a este trabajo de los étnicos que es la dirección de los pueblos étnicos y bueno pues como supongo la audiencia sabe tenemos dos comisionados de pueblos étnicos que son la comisionada Patricia Tobón Yagarí que es una comisionada de su gente del pueblo Emberá y el comisionado Leiner Palacios que es un hombre afro que además vivió la masacre de Bujallá entonces este fue un trabajo muy a fondo muy cuidadoso y también vamos a escribir un documento especial o ya es un documento especial sobre la experiencia en el conflicto armado de los pueblos étnicos. que maravilla que maravilla doctor Abrito poder tener este panorama que ustedes nos van a brindar además en este informe que está pronto a salir donde vamos a escuchar a ver a leer las voces y las verdades de cada uno de los colombianos en diferentes partes del país señor Gutiérrez usted como investigador tuvo la oportunidad de recoger diferentes relatos las mujeres tienen también por supuesto un papel muy importante ¿cómo logró usted hacer esta recolección de relatos teniendo en cuenta la equidad que se debe tener en el momento de hacerlo? Diana en ese sentido hubo varios aprendizajes dentro de la comisión lo primero vamos a contar que digamos desde al igual que como decía Diana desde la Habana el sistema integral ha estado preocupado como por una transversalización del enfoque de género en ese sentido la comisión ha tenido como una fuerza muy importante todos los temas de afectación a las mujeres de afectaciones a la comunidad LGBTI en ese sentido como que se creó una serie de manuales una serie de guías de aproximación tanto en las entrevistas a víctimas con las entrevistas a a a victimarios si se quiere a comparecientes pero digamos creo que lo más importante en ese sentido ha sido hacer un esfuerzo por desde la investigación dar cuenta de un enfoque específico que permita entender las afectaciones que tuvieron las mujeres en el marco del conflicto armado sobre todo creo que parte de esos aprendizajes ha sido en el desarrollo de las entrevistas con las afectaciones a mujeres por parte de los actores armados implicados en muchos digamos como que parte de la comprensión y es uno de los hallazgos que queremos como potenciar en la comisión parte del desarrollo de la guerra ha sido una guerra supremamente masculina ha sido una guerra supremamente patriarcal si se quiere muchos de los guerreros con los cuales nosotros hablamos parten de esa lógica y entienden la guerra desde esa lógica en ese sentido la reflexión que nosotros teníamos con ello era también entender un poco como esta guerra entendida desde una perspectiva masculina tiene afectaciones específicas tiene afectaciones en sus compañeras ya sea del ejército ya sea de una guerrilla pero también del enemigo y como las mujeres en muchas ocasiones fueron usadas como armas de inteligencia como se usó el enamoramiento como una táctica de guerra todas estas cosas prohibidas por el derecho internacional humanitario entonces digamos como que para resumir hubo varios varios mecanismos que usó la comisión para transversalizar esto pero yo creo que el principal ha sido desde la misma conversación darle el rol y la importancia que tiene en los aportes necesarios en la construcción de la verdad todas estas voces que ustedes nos han compartido tanto la doctora Brito como el señor Gutiérrez pues tuvieron lugar espacio en los encuentros por la verdad en diferentes lugares del país ahora los quiero invitar a escuchar la voz de Jorge Jorge Avendaño del municipio de Zamacá en el departamento de Casanare padre de un joven colombiano víctima de una ejecución extrajudicial esta es la voz de Jorge yo mi nombre es Jorge Eduardo Avendaño vengo desde el municipio de Sácamá departamento del Casanare víctima del conflicto por brigada 16 ella es mi esposa Guillermina Mora me acompañan mis hijos Elkin y su hermano quiero hacer énfasis en algo muy especial que es como a las personas que verdaderamente como los victimarios que nos han colaborado muchísimo que de corazón les digo han aportado a un granito de arena que de uno a diez me siento muy satisfecho como en tres porque pues algo hemos entendido de la realidad de lo que pasó quería como decirles que en esa ocasión un 16 de abril del 2017 del 2007 perdón fue el derrumbe de nuestra familia la caída más grande para un ser querido para esta familia que con tanto esfuerzo con tanta ayuda el apoyo de ella de los hermanos se derrumbó por por mal entendimiento no sé cómo el Estado colombiano en ese entonces apoyaba cosas que no no debían de ser de igual forma estamos como como volviendo a empezar es decir volviendo a acoger de nuevo nuestro estilo de trabajo porque el derrumbe fue muy duro ya hace aproximadamente 15 años pero aquí estamos luchándola y siguiendo y exigiendo a de que se demuestre verdaderamente ya que estamos en este proceso en que nuestros hijos pues no eran ninguno guerrilleros eran campesinos como seguimos siendo nosotros y siguen siendo los hermanos campesinos que día a día labran la tierra que trabajamos para para los grandes en la ciudad se puede decir y eso duele mucho eso no se lo deseo a nadie por eso repetimos la frase de no repetición doctora Brito historias como esta sin duda acomoden demasiado sin embargo al final de su discurso Jorge nos muestra un mensaje de esperanza esto se ve con frecuencia de pronto en las víctimas o es un poco más difícil generar este sentimiento de esperanza cuando se ha vivido en medio de tanto dolor y circunstancias pues difíciles de superar yo creo que la generosidad de las víctimas es realmente impactante entre los mandatos que tenía la comisión para el esclarecimiento también nos pidieron esclarecer las formas en que las distintas comunidades pueblos personas organizaciones han logrado afrontar y resistir a la guerra incluso han hecho aportes muy importantes de construcción de paz y para nosotros fue realmente muy esperanzador no solo escuchar todo este dolor y quedarnos allí sino poder ver que las víctimas son generosas y que las víctimas y muchas personas entidades organizaciones incluso hay empresas que durante todos estos años de manera simultánea con la guerra también hacían esfuerzos por construir paz por reconciliar por acercar por acercar a las partes y la comisión también ha recogido información sobre toda esta capacidad de resistir y de abrir nuevos horizontes esperanzadores también eso va a estar en el informe final como como las víctimas y todas el país ha tenido ha estado muy dividido en muchos sentidos pero la gran mayoría yo estoy segura tiene en su corazón un anhelo de paz y las víctimas son quienes lideran este esfuerzo para superar toda la tragedia y todo el dolor de la gente lo de esperanza que nos dan doctor abritos de verdad que escuchar estas voces nos motiva también a nosotros desde nuestro lugar como lo hemos venido diciendo en este programa pues a perdonar y a tener esperanza en que va a llegar esta paz duradera para nuestro país señor Gutiérrez usted tuvo la oportunidad de entrevistar a los victimarios como hizo usted estos relatos para no parecer de pronto sesgado o para que estos relatos mejor no fueran sesgados Diana yo creo que digamos hay que ser muy fiel al espíritu de la comisión al espíritu en varios sentidos primero al espíritu extrajudicial es decir que nuestra labor no está en poner responsabilidades ni culpas de ningún tipo sobre nadie pero sobre todo dar el lugar necesario al poder reconciliar de la palabra al poder reconciliador de la interlocución ya lo veíamos un poco y lo decía Diana ahorita en la comisión hemos observado que la conversación directa entre víctimas y actores armados entre víctimas y responsables tiene un poder grandísimo y ha generado un montón de reflexiones muy importantes entre los mismos responsables muchos de ellos y es una cosa que la comisión tiene que decir llegaron en un principio con discursos autojustificatorios llegaron y decían es que esta persona se lo merecía es que esta persona pertenecía a tal grupo es que esta persona etcétera sin embargo es a través de la conversación directa con víctimas es a través de esta conversación que se generan una serie de reflexiones muy potentes dentro de los responsables y que empiezan a ser conciencia en muchos casos del mal generado la comisión en ese sentido como que ha tratado de generar estos espacios y dentro de la escritura que yo y muchos compañeros hicimos tratamos como de honrar un poco esa palabra honrar esos aprendizajes y sobre todo creo yo es hacer una conciencia también de la complejidad del conflicto armado y de que los responsables también tienen unas explicaciones unas dinámicas que caen en unos grises que es el rol un poco que la comisión tiene que entrar a explicar ese creería yo que es la manera en que como yo como otros investigadores hemos tratado un poco de no perder el foco y no perder el norte que al fin y al cabo es la búsqueda de la verdad y el respeto hacia las víctimas bueno víctimas y victimarios han aceptado han compartido han puesto sus voces aceptado sus responsabilidades prometiendo un compromiso total con la no repetición de estos hechos en Colombia Emiro Correa ex miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia es uno de los victimarios comprometidos con la paz que participó en uno de estos espacios escuchamos la voz de Emiro respecto a esos actos pues de violencia que convirtió uno pues había ocasiones en que uno se ponía pues en la piel de esas personas pero la mayoría de las veces uno era insensible insensible porque cuando le dan de beber sangre desde un principio le siembran esa creación de la máquina de guerra como dice un compañero están como eso desde un principio era como una la creación de una bestia cosa de que cuando uno fuera a hacer o lo mandaran a hacer algún acto de estos pues uno no fuera insensible no tuviera piedad yo escucho que se refieren a la deshumanización de las víctimas que uno deshumanizaba a las víctimas pero yo entiendo yo que aquella persona deshumanizada es aquella que ha dejado de ser humana que ha dejado de ser una persona yo creo que el deshumano era uno ¿por qué? porque al al momento de ejecutar alguna orden de esta de asesinar una persona desaparecerla o o incluso también en desplazar algún puerta que quedara vía por eso es algo que una persona normal pues conmueve pues que no lo hace no lo haría pero uno que era ese monstruo se puede decir insensible a uno eso no le importaba si esa persona a uno la echaba de la zona pues uno no le importaba que fuera a hacer a donde se fuera lo que fuera sufrir con sus hijos lo que fuera el hambre que fuera a pasar entonces al momento de eso uno no se conmovía de nada al pasar el tiempo ya uno cuando uno pues ha buscado la manera de de resocializar insertarse nuevamente a la sociedad se da uno se da uno cuenta el daño que hizo porque porque en el caso de los desplazados desplazamientos forzados esos niños que hoy en día que son unos hombres yo creo que si no han tenido la ayuda que obligatoriamente pues tendría que darle el Estado han crecido con un rencor y muchas veces y en muchas ocasiones han engrosado han engrosado a seguir con la guerra u otros han optado por 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 la delincuencia pero a raíz de esa crianza de que esos padres no pudieron darle porque fueron desplazados cuando ellos eran muy jóvenes el informe final de la comisión para el esclarecimiento de la verdad la convivencia y la no repetición será un aporte a la verdad y no desconoce otras visiones del conflicto una gran herramienta que contrasta perspectivas para explicar por qué nuestro país cayó en el barranco de la guerra por eso en el próximo episodio hablaremos sobre los diferentes temas que abordará el informe final recuerden que este programa es de ustedes y podrán participar dejarnos sus comentarios sobre su verdad a través de los diferentes canales de W Radio soy Diana Gil esto es W Radio Digital en Verdad a Voces cada valle montaña y municipio de Colombia tiene una historia llena de fortaleza y dolor hasta cada uno de estos territorios llegó la comisión de la verdad Verdad a Voces un legado para la no repetición a Voces de la Voces de la Voces Gracias.